Por ejemplo, viendo este programa, este show, este talk show tan interesante que se está dando todos los jueves en la internet legislativa, nos damos cuenta de la importancia que tiene dentro de la construcción del socialismo. Yo creo que todo lo que los ministros han planteado en estas reuniones son como una cátedra de cómo construir el socialismo, cómo plantearse la transición al socialismo. No sé si el presidente lo pensó de esa manera, pero el hecho de haber organizado estas exposiciones por áreas y aparte de todo, de una manera que uno puede entender cómo están implicados todos y cada uno de los proyectos de trabajo de los distintos ministerios en una sola propuesta. Pero resulta que los egresados universitarios no están formados todavía para este tipo de trabajo. Entonces, crear una sociedad socialista supone, por una parte, formar al estudiante dentro de una noción de la totalidad. Quiero decir, no es que el estudiante sea solamente estudiante de una facultad, sino que el estudiante sea estudiante sea estudiante de la universidad como totalidad. Es decir, que su trabajo se vincule con el resto de la universidad dependiendo, por supuesto, del tipo de programa al cual se escribe o al cual él... Entonces, yo creo que este es un punto que debería, a mi juicio, ¿no?, ser discutido y ser, ¿cómo se llama?, pensado. Porque el problema curricular de la universidad, la estructura académica de la universidad es el problema más grave. Incluso, hablando con... Yo planteé una vez un consejo universitario. El problema del gasto universitario es la misma estructura. Lo que causa el gasto universitario es la burocratización y la duplicación de programas que se dan dentro de estas universidades que están tan compartimentadas. O sea, la única manera de nacionalizar el gasto universitario y de controlar el gasto universitario es precisamente creando una nueva estructura académica. Y eso yo creo... Eso hay que... ¿Cómo se llama? Enfocarlo con mucha valentía. Para terminar, yo sé que todo esto puede traer una gran cantidad de luchas y problemas. Pero es que en la construcción de una sociedad nueva, eso es lo natural. Que se den luchas y que se den problemas. Porque lo que se está haciendo no es cambiar simplemente una cosa por otra. Es la transformación de una sociedad por una sociedad nueva. Y eso lleva... Es combate. Es lucha de clases y es lucha precisamente contra la derecha que trata de que esos procesos se detengan. Muchas gracias.